terminó el 2021 pasaron las fiestas violoncelista sin chelo en rusia él será dirá y hará y enero caerá también paso de enero pero llegó febrero luego la guerra preparando el vídeo del hombre gris encontré algunas psicografías que no le había dado importancia su momento pero son totalmente actuales es por eso que antes de el segundo vídeo la segunda parte del hombre gris está este vídeo el oso mar y el insignificante hombre mote, soy Rubén Demirian, muchas gracias oso mar en cualquier momento los rusos se echarán en sus feudos nadie les estrechará más sus instintos serán alarmantemente anulados nada de almas amigas allí sucumbirán los que deban caer y rusia se liberará al final del mal que la quejaba rusia será caerán allí los mandones y el que más afianzado está rodará hasta el anonimato de los muertos que también rodarán un insignificante hombre mote y de él se reirán pero un día de los tantos que esconder el hombrecito dará un salto tan alto que dará al mundo un susto y después rusia sucumbirá como antisocial vivirá en bien y para el bien la nueva rusia será pobre pero regresará su dios allá se despedazarán los nuevos en su época sus sabios llegarán a asombrar al mundo dominarán en desesperación después caerán estruendosamente la nueva hija de ella será pobre pero será madre rusia llegará la primera muerte la humanidad encierra odio en su interior lo que por tal odio y por la ambición declararán las guerras y más guerras llegarán llegando a totalizarse en una sola guerra mundial la humanidad será partida en dos partes y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse razas frente a razas ideas frente a ideas políticas religiones frente a religiones clases frente a clases llega la explosión llega la desolación llega la primer muerte que asustará y no frenará llegará o me llegará oscuridad mundial la verdad se impone ya el fantasma actual se desatará en augurios informantes sobre el futuro del país y del mundo un oso parecerá unificar más no será así el comunista se acerca con sus masagrismas no como se ve actualmente llega a seguir el socialismo purificado y sus adeptos verán al fin la luz de la verdad no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!